¿Cómo se trabaja en lo muy práctico? ¿Cómo se trabaja en lo muy práctico? Que vale la pena trabajar por el ser humano, que es lo mejor que tenemos El ser humano es mejor que la ballena azul, que el teléfono rosado del Amazonas Que el monte Fujiyama, que lo que sea Todo eso es muy valioso, pero lo más valioso de la naturaleza es el ser humano Sí, pero mira, la palabra yoga quiere decir unión, buscar la unión del aspecto individual nuestro Con el aspecto superior del ser, de nosotros mismos O sea, trascender, ir hacia algo más elevado El nombre de yoga es un nombre nada más Pero el ser humano ha tratado y ha intentado de poner a disposición de toda la humanidad Técnicas que le permitan superar sus miedos, sus angustias Su simple deseo de sobrevivir, para trascender algo más Para descubrir aspectos superiores de sí mismo Que lo tenemos todos los seres humanos No hay nadie privilegiado que tenga derecho al cielo Por decirlo en un lenguaje más conocido por nosotros Todos los seres humanos tenemos derecho a ello Entonces lo que buscamos es que a través de cualquier técnica Sea la meditación, sea la oración, sea el yoga Y cualquiera de sus mecanismos Que son formas de estudio también Formas de práctica, del deporte Y ahora que estoy aquí en yodeporte.com Con más razón, esta es una muy buena forma de trabajar De manera que todo eso hace parte del yoga Todo aquello que lleve a integrar nuestro aspecto humano Con nuestro aspecto del ser Con nuestro sagrado, con nuestro interno Entonces eso podríamos llamarle yoga O podríamos llamarle unión, acercamiento También se vale la palabra religión Porque religión se deriva de religare O sea, de volver a ligar, de volver a atar De atar cabos De manera que son nombres que a veces se paran Y que las personas pueden crear una mala imagen De cualquier nombre Quitemos los nombres Simplemente practiquemos lo que nos una más Nos una más a nosotros, con nosotros mismos Nos una más con nuestra pareja Nos una más con la familia Con esa familia de la colonia Con la familia de la ciudad Con la familia del planeta Con la familia del cosmos Con nosotros mismos Eso es el deporte que ojalá Practicáramos los seres humanos Yo creo que lo estamos practicando poco a poco Unos vamos logrando menos Otros van logrando más Pues agradecerles a ustedes Que hagan este trabajo tan bonito Que presenten otro aspecto del ser humano Felicidades Y que tengan pero mucho crecimiento Porque los más beneficiados sería Que los vean a ustedes Y estarán tomando una propuesta interesante Que tendrán para llevarles a ellos Muchísimas gracias Y que sigan adelante Y aquí está este centro Donde estamos hoy Dando apertura a una nueva etapa No iniciándola Si no es una continua iniciación Vengan por acá Estamos para servirles Si tienen otro lugar donde ir Servir en otro lugar En su parroquia En su parque En cualquier parte Donde quieran trabajen Sirvan a los seres humanos Que vale la pena Nunca saldrán decepcionados ¡Gracias!